¿Cómo están, amigas y amigos? Estoy aquí con mi familia. Hoy es un día súper importante para todas y todos. En los momentos más retadores, siempre son mi soporte y mi respaldo. Hoy es un día histórico, porque hoy se elegirá por primera vez a una mujer quien gobernará nuestro estado. Y en eso sí, ya es un logro para todas las mujeres y para toda la sociedad. Hoy estoy segura de que será un buen día para el Estado de México y para todo México. Confío en Dios. Y hoy nos va a ir muy bien. Nos vemos en un rato.